¡En la diversión! ¡Es un auténtico crack! ¡Llega de Sanjeciras un auténtico maestro, el señor Chema! Bueno, y esta sesión va para ti Ray, Bego, Sarita y para ti Ramón Pichu. ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡De Sanimalia! ¡Un auténtico veterano en todo esto! ¡El señor Chema! ¡Llega de Sanjeciras un auténtico! ¡Llega de Sanjeciras un auténtico! ¡Vamos a Sevilla, señores! ¡Llega de Sanjeciras un auténtico! ¡Llega de Sanjeciras un auténtico! ¡Llega de Sanjeciras un auténtico! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Qué mal! ¡Y debo! Bon tiki 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 bon tiki bon ah Really mi la bon I think it's all with the ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A ver la Pudra! ¡La España! ¡Esta gente! ¡La Armenia! ¡Burika ya está por aquí! ¡Campana! ¡Sabija! ¡Suscríbete! 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 jajajaja bueno no te quiero ir de aquí arriba ok 30 para y el son 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!